Bueno, pero así como tenemos defectos, también tenemos cualidades, y eso hay que destacar. Las cualidades en este país, hay que darle potencia, porque no nos podemos quedar en el defecto barato, ¿cierto? Tenemos que en este país, yo esto es un mensaje para la gente que escribe, oye, alabemos lo positivo, no lo negativo. Por ejemplo, los chilenos tenemos valores, por ejemplo, el valor de la amistad. Ustedes saben que en este país es más importante tener amigos que tener plata. Sí, suena lindo, pero es mentira. Yo preferiría tener harta plata en un hueón de amigos. No con plata me compro un amigo. ¿Cuánto alisco de un amigo? Te compro por 20 años con ropa y todo. Salió culero, me compro otro de plata. Pero como no hay plata, tengo amigos nomás. Tengo un amigo amigo, pero amigos salimos abrazados, está en la foto carné, con cualquier manera de quererlo. Lamentablemente, este mal ahora tiene problemas, sufre de Alzheimer, pero está re contento porque todos los días conoce gente nueva. Oye, el otro día me invitó a un bingo de puro enfermo de Alzheimer. Está el animador, dijo, N8, repito, B32. Oye, el bingo raro no gané nunca. Tengo otro amigo que este es gorreado. Gorreado, pero gorreado. Se tiene que disfrazar de vecino para contarse con la señora. Cuando se casó, le tocaron, en vez del bal de los novios, le tocaron el venado. Oye, imagínense. Hoy un día la señora no aguantó más. Le dijo, ay, Lucio, te tengo que decir que esta guagua estoy esperando, no es tuya, es del vecino. Le dijo, quédate calladita y la dejamos para nosotros. Tengo otro amigo que siempre le pasan cuestiones raras. Hace poco se tituló de periodista y le tocó dar su examen de grado. Y me dijo, oye, tengo que entrevistar a un roto chileno, a una cosa, a un reportaje que me pidieron. Está le dije, ándate para mi tierra, ándate para Purén. Un saludo para mi lindo Purén. La gente de Purénina que está acá, un aplauso para ella porque Purén tiene la plaza más linda del mundo, según una encuesta que se hizo hoy mismo en Purén. Papi es Purénino que están viendo el show, ¿eh? Oye, lo mandé para allá, pues lo mandé a hablar con un viejito agallado. Oye, un viejito de esos viejitos viejitos. ¿Cómo será el viejito que hace piché en polvo, lo rea? Sí, pero viejito, viejito. Lo mandé para allá. Le dije, vos te agallé a Purén y vos te encamináis para Boyeco y ahí lo había pirado. Y le dije, ah, llegó para allá, llegó a Purén, se metió para allá. Don Evaristo Machuca, llegó allá, Don Evaristo Machuca. Allá el viejito agallado. Sí, pues, con el mambo, pues. Oiga, le dice, mire, venga, Martel Bobo, que me mandó para acá a entrevistarlo, porque usted es el personaje típico de la... Y le quiero hacer un reportaje lindo que va a salir en todo Chile, lo va a leer todo Chile. Así que quiero que me cuente una historia linda que haya pasado aquí en Purén. Sí, pues le dije, yo le voy a contarle una historia linda que pasa aquí en Purén, puñol. Una vez se perdió una hueja aquí en Boyeco. Se fue para el monte la hueja. Vinieron a ir a laquillarme una cuairilla puro hombre y salimos con escupeta a buscar la hueja. ¿Vos detrás que hacen? La salimos a buscarla ahí entre las kilas porque andan limbo, se las come. La empezamos a buscarla, a buscarla y como a las chas de la mañana nos pillamos la hueja y nos dio una alegría en el cuerpo y de pura alegría agarramos la hueja entre todo el hombre y tuvimos sexo con la hueja. ¡Che, su mamá! Claro, no, es muy fuerte la historia. ¿Y no tiene ochas? ¡Eh, pues tengo ochas más lindas que hay, señor! Una vez se perdió una hueja aquí, una vecina al fondo allá. Se fue para el monte la hueja. Me vinieron a ir a laquillarme una cuairilla puro hombre y salimos con escupeta a buscarla. No es que ande el león. Le empezamos a buscarla a la hueja como a las tres de la mañana nos la pillamos y nos vino una alegría al cuerpo y de pura alegría agarramos la hueja y tuvimos sexo con la hueja. ¡Crenta, mamá! No, es que esto es un diario, ¿me entiendes? Que lo lee todos los niños, la familia, ¿no? Oiga, don Evaristo, ¿y no tiene una historia triste? Sí, una vez me perdí yo en el bosque. Un saludo, papi Purén. Papi lindo Purén. Bueno, tengo otro amigo que este amigo es de esos amigos que le gusta el copete. Porque dice que para ser un buen roto chileno hay que ser bueno para el copete, pero no excederse. Mi compadre es bueno para chupar porque si pusimos el genio uno destapa una botella y el guano aparece al tiro. ¡Pah! Oye, de esos curados que después del año nuevo se andan asodando las manos. ¡Chuta! Ya se nos viene el 18 encima. ¡No! Claro que cuando toma tiene esas curaderas malas. Oye, pero es desagradable, curado. Pero le pusimos el piñata fiesta que va lo agarran a palo. El guano es muy desagradable. No, si le toma y se pone choro entra a los restaurantes, por ejemplo. ¿Qué? ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? Ahí salta uno y dice yo quiero pelear. ¡Ya! ¿Quién quiere pelear con este güey? ¡Ya! ¿Quién quiere? Armando Problema. No, y el papá era más bueno para tomar que él. ¡Uy! Ese viejo chupaba. Me acuerdo que se le ocurrió incinerarlo. Cuatro días estuvieron tratando de apagar el viejo Lorea para hacer ese ché. Pero mi compadre tiene esas curaderas existenciales que de repente el abuelo ya venía por la calle y pilló uno de estos lolos pan tras punch. No sé lo que era una mezcla rara. Cadena de chacuete de cuero, pantalones de cuero, cadena por todos lados, pierce el cachete aquí en ancho del ojo, en todos lados. Y luego con la particularidad que traía el pelo parado, parado, así en películas tipo los mohicanos, así parado. Y todos los colores habían por haber en la cabeza. Y mi compadre lo quedaba mirando y dice ¡Sí! ¡Sí! Y lo empiezo a abrazar así. ¡Sí! 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 Como al 20, ¡Sí! El volado se andó espantando. Y dijo ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Y mi compadre sí que te va barato. Yo te voy a contarte un ojo porque lo que pasa es que yo hace 20 años ya trabajaba en el zoológico y me echaron por curado. Y de pura rabia me pegué una curadera, curadera, que pasé toda la noche en la jaula, el pavo real. Y estoy pensando que vos podís ser mi hijo. Eso es creatividad de roto chileno, no más. Además que cuando toma, esto es curado escandaloso, le gusta llegar a la casa cantando pero sigo siendo el rey. Apoyado en un recital gratuito para toda la población. Ahí sale esa mujer chilena esforzada, sacrificada, y desgraciado. ¿Cómo se te ocurre llegar a una vez más encima cantando? Bueno, ¿y qué? Prefiero ser un borracho famoso que un alcohólico anónimo. ¿qué te va a tomar? Claro, infame, te tomas toda la plata, ni siquiera me compras ropa. No tenía idea que vendíais ropa, por favor. Eres un infame. Estaba de aniversario de matrimonio y yo había matado a un pollo. ¿Y qué culpa tiene el pollo, ¿verdad? Mata a tu hermano que fue el que nos presentó, ¿verdad? Claro, le enseñó caso y le echó a mi madre para esta palabra madre, que él se le transforma en suegra, palabra que sin ser cuchillo corta y él y mata. ¿Qué? Tenés que sacarme la vieja, fea, guatón, escense tú, arráscame, guatón, ¿vale? vieja, guatón, vieja fea, pelúa, no sé si la parieron o la tejieron a la vieja. Vieja fea, cuando nació el doctor la tiró al suelo y con esta guagate corba los ladrillos baratas. ¡Mira! ¿Por qué la riendan para la tirana para que bailes ahorran como diez diablos con la vieja, guatón, vieja fea, guatón, y pretenciosa le dio por hacerse la cirugía estética, sobraron tantas arrugas, salieron tres viejas chicas, guatón, para hacer el acero, guatón. Y agradece que nos haga la chancha rasca, miñiñente, tu hermana, esta, miñiñenta, que se va a bañar al río Mapuche y se pone tanca para que los ratones tiren el churro, ¿vale? Más lo que se creemos es que le van a declarar el cebo nacional, mira, no la pesca ni el remolino, el guate, y agradece que nos haga el chancho volado a tu hermano, este volado que se ha fumado hasta el champú de hierba, ¿vale? Más lo que se creemos es que tiene tarjeta de crédito en la ropa americana, me diálogo. Y agradece que nos haga el viejo chico, tu madre, viejo chico, es tan chico que llega a ser hondo el viejo, no sé si tiene mal aliento de hondo a pata el viejo azul, es un viejo chico, ¿vale? Después de no encontrar esos concursos que la otra mitad, así un viejo chico, ¿vale? No tiene que ver los carabineros, van a la pared, vos viejo, van a la cuneta, así un viejo chico, ¿vale? ¿Y qué le vas a sacar a mi padre? ¿Qué le voy a sacar? ¿Por qué lo echaron de la cárcel? Por la de Rumpo, ¿vale? Y él dice, tú estás loco, estás loco, traes dos neumáticos, no tienes ni auto, ¿y cómo vos te compáis sostenes, tenéis ni pechuga, ¿vale? Eso no es derroto chileno, no hay que dividirse con el copete, no es derroto chileno. Lo que sí es derroto chileno, gracias, no se molesten, no se molesten.